Vengo en busca de respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas Vengo como un libro abierto ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros Con el viento que dejaron los abuelos y que viven cada pensamiento Esta amada tierra, tierra, quien sabe cuidarla es quien de verdad la quiera Vengo Mis padres fueron refugiados como mucha gente que se fue de la dictadura latinoamericana Me refiero a que todas las conversaciones de sobremesa que he tenido con mi familia desde niña Siempre atravesó también dentro de esas conversaciones la historia de ellos Que finalmente uno es el producto de esa historia Entonces yo creo que eso afecta todo lo que uno es Incluso la manera en la cual uno ve el mundo y la cual reflexiona con este mundo La historia de una tierra saqueada Vengo con el mundo, vengo con los pájaros Vengo con las flores y los árboles, sus dados Vengo con el cielo y sus constelaciones Vengo con el mundo y todas sus estaciones Vengo agradecida, punto de partida Vengo con la madre, la montaña y la vida Vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego Vengo a mirar el mundo de nuevo Vengo con mis ideas como escudo Con el sentir humano Vivir este mundo Donde el hombre nuevo busca el contrapunto Que peco, mano Peco como tú En busca de la huella, de la pieza del árbol Y de su corteza que guarda en su memoria Que el canto de victoria Cuando venimos de la tierra lloramos contra la euforia Y abrimos así nuestros brazos Tan encadilados Y nos acurrucamos al origen de los tiempos A la fuente del universo Donde ya es el sentimiento de vivir este comienzo Vengo con el aire, el aire, el aire, el aire La canción que estamos escuchando es Vengo Y Vengo finalmente es una canción Es como un manifiesto para mí Lo siento como Que tiene que ver con la descolonización Que tenemos que realizar en el cotidiano Como acto de resistencia Entonces La canción finalmente tiene que ver con esa identidad Que no tiene que ver con el nacionalismo barato Tiene que ver con la identidad Es tan importante Es una columna vertebral Que finalmente yo creo que nos permite como pueblo No solamente entender quiénes somos Sino que también entender Dónde vamos y cómo queremos ir también Vengo agradecida al punto de partida Vengo con la madera, la montaña y la vida Vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego Vengo a mirar el mundo de nuevo Vengo Vengo a mirar el mundo de nuevo Chile es un país Es una tierra nostálgica yo diría Con tremendos letristas, poetas Grandes artistas Que por otra parte ha vivido muchos dolores yo creo Y es un país que yo creo que tiene muchas vidas abiertas Esa es mi visión Como que tiene muchas injusticias que no han sido resueltas Entonces hay muchas penas que están ahí a ras de piel Y eso finalmente explica mucho quiénes somos yo creo Y cómo es la gente también Vengo